Cuando tú me miras con miradas de deseo me apasionas Y si me tocas con un roce de tu boca y yo me exito De una forma que no sé si es amor o si es pasión Pero es algo tan violento que me viene Y si me hablas al oído tiernamente me acalora Si me acaricias siento que mi cuerpo ansioso se derrite Como el hielo ante el calor por tu fuego abrazador Que penetra en mis entrañas y me quema Y así soy yo, desnudo yo me entrego Con mi pasión, mi amor, todo mi cuerpo Me entregaré a ti cuando tú quieras De ti seré no más que una quimera Y así soy yo, desnudo yo me entrego Con mi calor, mujer, prendemos fuego Y moriré por ti si es necesario De ti seré no más que un comentario Y en nuestro lecho Damos culto al amor y hace un momento Y cada noche El derroche de furor y pasión loca Nos juntamos piel con piel Y sudamos a placer Y nos brotan los murmullos boca a boca Cuando amanece Nuestra hoguera va quedando a fuego lento Llegada el alba Nuestra sábana mojada debe ser Y lo volvemos a hacer Y en gemido de placer Que termina cuando el sol nos acaricia Y así soy yo, desnudo yo me entrego Con mi pasión, mi amor, todo mi cuerpo Me entrego Me entregaré a ti cuando tú quieras De ti seré no más que una quimera Y así soy yo, desnudo yo me entrego Con mi pasión, mujer, prendemos fuego Y moriré por ti si es necesario De ti seré no más que un comentario Y así soy yo, desnudo yo me entrego Y así soy yo, desnudo yo me entrego